Oye ese instante, oye ese fotazo Oye ese tiene sonido Es eso, es eso Es ella, sí, no, oye Oye, sorry, no, no Oye, es que como sale la foto, ve Que que sale, que sale Que sale Oye, no, no No, no, no Es que, es que sale, es que sale Es así No, no, no Es otro Oye Yo pensé que No había puesto por jore Ay No, no, no No, no Doña No, toque, no, toque.